Como os prometí en el episodio anterior, hoy voy a realizar unos experimentos en los que aplicaremos la ley de Ohm. Voy a empezar construyendo un sencillo circuito con una pila de petaca de 4,5 voltios y una bombilla o lámpara. Primero voy a conectar un par de cablecitos a los terminales del portalámparas para conectarlo luego bien a la pila. Y ahora podría conectar directamente los cables a la pila, pero voy a utilizar estos latiguillos con pinza de cocodrilo que son muy prácticos para conectar y desconectar en cualquier momento. Nos falta poner la bombilla. Y aquí tenemos un circuito eléctrico muy sencillo en el cual tenemos una fuente de tensión, que es esta pila. Estos conductores, una resistencia, que es la bombilla, y se cierra el circuito con este otro conductor. La bombilla tiene una resistencia. Vamos a medirla utilizando la ley de Ohm. Para ello voy a utilizar este aparato, que se llama polímetro, multímetro o tester, que mide diversas magnitudes, como voltaje o intensidad. También mide directamente las resistencias, pero eso no lo vamos a utilizar, sería hacer trampa. Pongo en la escala de hasta 20 voltios en corriente continua. El multímetro tiene dos terminales, una roja para el polo positivo y una negra para el negativo. Primero voy a medir la tensión, que es la tensión que cae en los extremos de esta resistencia. La tensión siempre se mide en paralelo. Conecto el circuito y ahí tengo 4,30 voltios. Voy a cambiar la escala del multímetro a amperios, en este caso miliamperios. Lo pongo en 200 miliamperios, máximo 200 miliamperios, y la medición ahora se tiene que realizar en serie, puesto que queremos conocer la intensidad de la corriente que está circulando por este circuito. Es como si esto fuese una tubería de agua y quisiéramos poner, por ejemplo, un contador. Pues habría que ponerlo intercalado entre las tuberías, para que notase el paso del agua. Conecto una de las puntas al polo positivo y la otra a un extremo del portalámparas. Y ahora estamos midiendo la corriente que circula por el circuito. Nos sale un 1 que es como un infinito, quiere decir que nos hemos pasado de escala. Hay que ponerlo en medición de 10 amperios. En la mayoría de los multímetros hay otra entrada, que utiliza otro tipo de circuito, para medir corrientes grandes, en este caso hasta 10 amperios. Ahí lo tenemos, 0,36 amperios. Por tanto tenemos una tensión medida de 4,30 voltios y una intensidad de 0,36 amperios. Como la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad, tenemos una resistencia de 4,30 dividido entre 0,36, que sale 11,9 ohmios. Y ahora voy a realizar otro experimento con una resistencia de las utilizadas habitualmente en electrónica. Esta es mi caja clasificadora donde las guardo según sus valores. Cojo este grupo, que son de 270 ohmios. Voy a sacar una. Las resistencias llevan unos anillos de colores pintados que, mediante un código, representan los valores correspondientes. Esta es, como hemos visto antes, de 270 ohmios. Abajo, en la descripción del vídeo, os dejo un enlace a una tabla con los códigos de colores de las resistencias. En este caso voy a calcular la tensión que cae en la resistencia. Conecto una patilla de la resistencia al polo negativo. Y ahora, de nuevo con el multímetro, voy a medir la intensidad que circulará por el circuito. Pongo el multímetro en la escala de 200 miliamperios máximo. Ahora no habrá problemas, puesto que esta resistencia, 270, es mayor que la de la bombilla del experimento anterior. Y ahora conecto la otra patilla de la resistencia a una de las puntas del miliamperímetro, ya que el multímetro se está comportando ahora como un miliamperímetro. Cierro el circuito y marca 16,9 miliamperios, que son redondeando 17 miliamperios. O lo que es lo mismo, 0,017 amperios. Según la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Tenemos una intensidad de 0,017 multiplicado por una resistencia de 270 ohmios. Nos sale una caída de tensión en la resistencia de 4,59 voltios, que es la que entrega la batería. Y ahora voy a repetirlo, pero con un miliamperímetro de verdad. Es un miliamperímetro que solo tiene función de medir miliamperios con una escala hasta 20. Tiene aquí dos terminales, donde podemos hacer la conexión. Y cerramos el circuito, observad, que va en serie. La intensidad siempre en serie. La tensión o voltaje en paralelo. Y ahí lo tenemos, los 17 miliamperios. Es bastante menos preciso que el anterior, pero tiene su gracia verlo. Nos da una sensación como más realista de lo que está ocurriendo. Y ahora también, mediante la ley de Ohm, voy a calcular la intensidad de la corriente. En este caso, conecto dos resistencias iguales en serie. Las dos son de 270 ohmios. Cuando se conectan dos resistencias en serie, hay un episodio en el que hablo de ello. El valor resultante es la suma de cada una de las resistencias. Con lo cual, la resistencia equivalente será 270 más 270, que son 540. Voy a unirlas con un trocito de alambre de cobre. Es una forma eficaz, sencilla, no hace falta soldar. Para experimentos que no son trabajos definitivos, viene muy bien. Conecto el circuito. Cierro el circuito y, con el multímetro en posición de voltímetro, hasta 20 voltios, voy a medir la tensión, voltaje o diferencia de potencial a los extremos de la resistencia equivalente. Medimos 4,98 voltios. Como la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia, 4,98 voltios dividido entre 540 ohmios es igual a 0,0092 amperios, o lo que es lo mismo, 9,2 miliamperios. Vamos a medirlo ahora experimentalmente. Pongo el selector en miliamperios, en 20 miliamperios máximo. Tenemos una lectura muy parecida, de 9,2, 9,18 miliamperios. Con lo cual, el cálculo con la ley de Ohm está bien. También puedo medirlo con el miliamperímetro analógico. Observad lo que ocurre si conecto aquí en medio. Dejo esta resistencia fuera y el circuito se cierra con una sola resistencia, con lo cual solo tenemos 270 ohmios. Según la ley de Ohm, si la resistencia es la mitad, la intensidad de la corriente debe ser el doble. Y ahí la tenemos. En el próximo episodio voy a introducir el concepto de potencia en un circuito eléctrico, de forma que no solo tendremos voltios, amperios y ohmios, sino que además tendremos vatios. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Luis Araque, estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Rafael Lurdaneta, en Maracaibo, Venezuela. A Miguel Ángel, estudiante de la Secundaria General número 1. A Ángel David Villalobos, del Politécnico de Guadalajara, en México. A Fabián Rodríguez y sus compañeros de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Vallarta, en México. Y a Alberto Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química Industrial, en la Universidad de Extremadura, en España. Nos vemos los lunes en Cienciavit. Cienciavit.